Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Doscientos años de gloria, amérito a tu valor, imploramos tu grandeza, Bolívar libertador. Doscientos años de gloria, amérito a tu valor, imploramos tu grandeza, Bolívar libertador. Doscientos años de gloria, amérito a tu valor, imploramos tu grandeza, Bolívar libertador. Doscientos años de gloria, amérito a tu valor, imploramos tu grandeza, Bolívar libertador. Doscientos años de gloria, amérito a tu valor, imploramos tu grandeza, Bolívar libertador. Doscientos años de gloria, amérito a tu valor, imploramos tu grandeza, Bolívar libertador. Venezuela es luz de vida, no somos una amenaza, Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza. Venezuela es luz de vida, no somos una amenaza, Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza. Viva Venezuela mi patria querida, y el alimento de hermanos es de construir paz. Viva Venezuela mi patria querida, y el alimento de hermanos es de construir paz. Huayca y Puro fue el primero, de dignidad y combate, no hay imperio que nos salte, somos libres y guerreros. Huayca y Puro fue el primero, de dignidad y combate, no hay imperio que nos salte, somos libres y guerreros. Viva Venezuela mi patria querida, y el alimento de hermanos es de construir paz. Viva Venezuela mi patria querida, y el alimento de hermanos es de construir paz. Viva Venezuela libre.